¡Buenas! En Tarragona nos gusta subirnos unos encima de los otros. Subir las escaleras de la catedral. Volver a bajarlas. Y luego darnos un paseo. Es realmente emocionante y me apetecía enseñároslo. Y vamos ya con la receta que no tiene nada que ver. Es una ensalada murciana y para hacerla vamos a necesitar tomates, cebolla, huevos, atún, alcaparras y aceitunas. Lo primero que hacemos es hacer un corte en forma de cruz en la base del tomate. Y lo vamos a meter en agua hirviendo unos 10 segundos. Y después lo dejamos enfriar unos 20 segundos en agua fría. Y partiendo del corte que hemos hecho, los vamos a pelar. Ya sé que esto da un poco de pereza, que a veces decidimos pelar el tomate sin hacer todo este proceso, pero realmente se nota. Una vez listo, vamos a cortarlos en tacos. Vamos a hacer los huevos duros. Ya sabéis que se ponen en agua fría y cuando rompe a hervir, tardan unos 10 minutos en hacerse. Y con este magnífico cuchillo que me han regalado Carlos y Noelia, vamos a trocear la cebolla. ¡Suscríbete al canal! Los huevos ya están listos. Un par de golpecitos, los hacemos rodar y así es más fácil pelarlos. Y también los vamos a trocear en tacos. Y ya podemos mezclar todos los ingredientes. Al tomate le añadimos el huevo duro, la cebolla, las aceitunas, que yo utilizo en negro aragón, las alcaparras y el atún desmenuzado. Sal abundante porque el tomate absorbe mucha y un buen chorro de aceite de oliva. Mezclamos bien todos los ingredientes y está más bueno si lo dejáis reposar porque los sabores se mezclan mejor. Pero si tenéis mucha hambre, pues tampoco pasa nada. Espero que os guste. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!